Aquí no estamos persiguiendo a los colombianos en las calles o campañas públicas despreciándolos como hace la oligarquía colombiana o la oligarquía de Lima. Ahora, valga el comentario, le digo a los venezolanos que le hemos prestado este apoyo para su regreso y a todos los que quieran regresar del esclavismo económico, de la persecución y del desprecio que se han sometido luego de que los invitaron a irse a esos países, a esos venezolanos y venezolanas, le digo, dejen de lavar pocetas en el exterior y vengan a vivir la patria y amar a Venezuela y a valorar a Venezuela. Vénganse para acá, bienvenidos nuevamente, vengan para acá, hermanos y hermanas. Dejen de lavar pocetas, dice Nicolás Maduro a través de la cadena de radio y televisión exhortando a los venezolanos que abandonaron el país a regresar a su tierra natal. Me pregunto si entiende, Maduro, si entiende el presidente de Venezuela la gravedad de la situación de su país. Que dice un informe de Naciones Unidas, atención, sobre este éxodo de venezolanos que escapan de la crisis de su nación, que ya suman un millón seiscientos mil. Un millón seiscientos mil los ciudadanos venezolanos fuera del país, de los cuales más de novecientos mil abandonaron Venezuela entre 2015 y 2017. ¿Entenderá Maduro esto? No es que se van de ganas a lavar pocetas. El noventa por ciento de ellos se dirigió a países sudamericanos. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación principal, según el vocero de la ONU, Stefan Dujarric? La falta de alimentos. La falta de alimentos. Pocas palabras que resumen una situación dramática. ¿Cuáles son los principales países donde se registraba en 2017 el año pasado la mayor cantidad de venezolanos? A ver, Colombia, seiscientos mil. Estados Unidos, doscientos noventa mil. España, doscientos ocho mil. Chile, ciento diecinueve mil. Argentina, aquí, cincuenta y siete mil. Miren lo que es. Ecuador, treinta y nueve mil. Brasil, treinta y cinco mil. Y Perú, veintiséis mil doscientos treinta y nueve. Venezolanos en el exterior. Impresionante. Y el hecho ya de emplear la palabra éxodo de por sí es muy triste. Muy triste y dramático porque nos remite a la huida del pueblo judío, ¿no? En el antiguo Egipto, luego de ser liberados por Moisés, que los condujo hacia la tierra prometida, siempre según el Antiguo Testamento. Pero lamentablemente estas imágenes de columnas de venezolanos escapando de su patria son inevitablemente asociadas con esta historia bíblica. Esas imágenes, ¿no? Decíamos recién que según la ONU, la principal razón de la migración es el hambre. Bueno, vamos a ver a continuación una encuesta nacional de condiciones de vida en Venezuela, 2016, en COVID, impulsada por la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Simón Bolívar. El peso promedio de los venezolanos fue 8 kilos menor que en el año anterior. Esta es la explicación. No se van porque quieren, Maduro. Pero atención con esto. La migración, esta explosiva, está provocando serios problemas en los países receptores. Por ejemplo, Brasil, donde el gobierno del presidente Temer decidió enviar un contingente especial de Fuerzas Armadas en la ciudad de Pacaraima, de 15.000 habitantes. Chiquita la ciudad, pero muchos militares estamos hablando del extremo norte del país, precisamente en la frontera justo con Venezuela. ¿Qué explicación dio el ministro de Seguridad Pública de Brasil, Raúl Jungmann, en diálogo con el diario Clarín de Argentina, la siguiente? Jungmann dice, es un problema sobre todo humanitario. Humanitario. Ocurre que se transforma en una cuestión de seguridad cuando usted tiene un excedente de personas que quedan sin abrigo, sin trabajo, y parte de los inmigrantes pasan a vivir en las calles. Obvio. Genera tensión porque la comunidad siente que son tomados sus espacios públicos y crea atolladeros en el sistema médico-sanitario, lo que alimenta los conflictos. Y agrego yo, la xenofobia. Es lógico y triste. Recordemos lo que dijo hace poco más de una semana el presidente argentino Mauricio Macri, cuando CNN le consultó que iban a denunciar justamente a Venezuela o no, ante la Corte Penal Internacional. Y Macri dijo lo siguiente, para mí no cabe duda que en Venezuela se violan sistemáticamente los derechos humanos, atropellando a la oposición y a los ciudadanos en general. Esa frase, ese comentario, le valió la respuesta al día siguiente de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. Macri tiene muchos problemas en Argentina, pero muchos. Primero sea Macri que Nicolás. Te lo garantizo. Ese pueblo es un polvorín. Es un polvorín. Por eso cerramos este comentario, igual que lo empezamos. ¿Entenderá el gobierno de Venezuela la gravedad de la crisis humanitaria? ¿Comprenderá el presidente Maduro, Diosdado Cabello, que todos los días miles de personas abandonan su tierra natal, dejando de lado muchas veces historias, hogares, amigos, hasta la propia familia, porque en su patria ya ni siquiera tienen para comer? Soy Jonathan Biale y esta es mi perspectiva. Bienvenidos. Nos vamos rápidamente a Brasil, porque el gobierno emilia el tema, recién lo decíamos, decretó el uso de las Fuerzas Armadas en el estado de Roraima, en la frontera con Venezuela. En Brasil está Francho Barón. Hola, Francho, ¿cómo estás? Saludos, Jonathan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cuál es la situación, Francho? Gracias. Por lo tanto, Jonathan, no se trata del uso de las Fuerzas Armadas para impedir de alguna forma o para limitar la entrada de venezolanos en Brasil, sino más bien para prevenir situaciones como la que vivimos aquí hace un par de semanas, en la cual un grupo numeroso de brasileños atacó varios campamentos de refugiados venezolanos que se encontraban en Roraima. Así que ha sido muy claro el presidente Temer, incluso hoy ha insistido a través de una nota, no se trata en ningún caso de cerrar o de limitar la entrada de venezolanos, puesto que, como tú bien decías, se trata de una cuestión humanitaria y así lo establece la Constitución brasileña en los tratados internacionales, sino más bien de mantener el control en una zona que está ahora mismo bajo una gran presión migratoria. Jonathan. Para que lo entienda fácil el televidente, ¿qué va a pasar concretamente con un ciudadano venezolano que entra a Brasil, por ejemplo, sin papeles? ¿Qué puede pasar? Bueno, Jonathan, hoy justamente yo he estado hablando con varias de estas personas que han llegado hasta Río de Janeiro y me cuentan básicamente lo siguiente. Primero, llegan a Pacaraima en una situación bastante caótica. Allí ya tienen una primera atención por parte de las autoridades brasileñas que les hacen el primer papeleo para que pidan su residencia o para que ya hagan el pedido, la petición oficial para ser refugiados en este país. A partir de ahí, se les intenta buscar un lugar donde puedan quedarse provisionalmente, allí en Roraima o en Boavista, alimento, por lo tanto, refugio. Y a partir de ahí, hay un grupo de ellos que ya están solicitando, bueno, son grupos bastante numerosos que están solicitando su traslado hacia otras zonas del país donde haya, como te digo, menos presión migratoria. Este es el caso de San Paulo, es el caso de Río de Janeiro, es el caso de Manaus, a donde llegan estos grupos de venezolanos a otras casas de acogidas, donde allí se les permite ya buscar empleo e intentar restablecer una rutina un poco más normal. Sigue los incidentes, ¿qué pasa con la cuestión de la xenofobia que charlábamos la semana pasada, Francho? Bueno, Jonathan, justamente por este motivo se ha hecho público este decreto. Es una medida de alguna forma disuasiva, preventiva, para que estos brotes xenófobos no se vuelvan a repetir. Es un aviso, sin duda alguna, a navegantes, es un aviso a la población que protagonizó estos ataques violentos contra esos campamentos de venezolanos y por lo tanto sí se sabe que hay un gran malestar, que hay una gran tensión que se masca en el ambiente en el estado de Roraima, pero por ahora es una tensión muy contenida y no se han reproducido estos ataques que vimos hace ya un par de semanas. Jonathan. Implicable. Gracias, Francho. Un fuerte abrazo. Francho, varón desde Brasil. Y más adelante, en perspectivas desde Buenos Aires, atención, el dólar. Gracias, Francho.